Hola a todos, con este video vamos a terminar un video pendiente que faltó para terminar de explicar cómo se utiliza el menú Farms dentro de PancakeSwap. Es importante entender primero para esto el término Liquidity o Liquidez. En el video anterior ya explicamos cómo utilizando la Binance Chain Wallet es mucho más fácil conectarnos con nuestro Binance Exchange y migrar dinero de esta manera. Voy a recordarlo muy rápidamente, aunque eso ya lo vimos en el video anterior. La idea es que cuando queramos hacer una transferencia directa desde nuestra cuenta de nuestro Binance Wallet, dentro de nuestro Binance Exchange a nuestra Binance Chain Wallet, lo hacemos aquí en Receive, venimos en Wallet Direct y aquí le colocamos la cripto que queremos recibir. Digamos que yo quiero recibir PancakeSwap simplemente con decirle que voy a utilizar esta cripto que tiene saldo. Aquí le pongo el monto, digamos que voy a mandar 5 cakes de mi Exchange Binance a la Binance Chain Wallet. Simplemente con esto lo hago. Aquí me indica el fee de la transacción. Con darle clic en Nest, el siguiente paso es la verificación de seguridad. Entonces nos envía un mensaje de texto con 6 dígitos, nos envía un correo electrónico con 6 dígitos y colocamos acá nuestro código de autentificación de 2 factores y confirmamos y confirmamos. Y eso es todo. Yo ya hice ese proceso para agilizar este video que la idea es que sea muy corto. Entonces entramos aquí en nuestro menú de Trade y entramos en la opción Liquidity. Lo siguiente que tenemos que hacer acá es conectar nuestra Binance Chains Wallet. Y el concepto que hay que entender aquí, que es muy importante, está explicado acá en Docs. Para los que quieran ahondar y profundizar en el tema, lo pueden hacer aquí en Docs. Y aquí van a encontrar toda la información de cómo funciona en los diferentes menús dentro de Pancake Swap. Y el tema de Liquidity está acá. Para abreviarlo, porque la idea de este video es hacerlo muy corto, hay que entender que cuando se tiene la opción de Liquidity hay que pensar en pares. Digamos aquí estamos Cake contra B&B y tienen que mantener una proporción del uno con el otro. Esa proporción es la que nos permite habilitar el LP. Y este concepto del LP está escrito aquí en este documento para los que quieran revisarlo. El LP traduce Liquidity Pool. Y este es el concepto que debemos entender aquí antes de hacer nuestro par de liquidez. Entonces aquí entramos, una vez que ya tengamos conectada nuestra Binance Chain Wallet, entramos en el menú adicionar liquidez y dependiendo del balance que tengamos en nuestra Binance Chain Wallet, pues vamos a poder definir cuánto podemos poner en nuestro LP. Aquí le voy a decir que utilice el máximo de B&B. Hay que dejar un pequeño balance. Recuerden que todos los fees de las operaciones que se hacen dentro de los pools y farms y Pancake Swap completo, va a consumirles B&B en fees. Entonces, al colocar el máximo, yo ya había elegido el par B&B contra Cake. Eso es lo que yo quiero con estos dos criptos. Quiero armar mi LP, mi Liquidity Pool, para hacer mi Farm. Entonces, primero tengo que adicionar esa liquidez y eso lo hago aquí. Recuerden que lo hago aquí en Trade Liquidity. Voy a hacer un pequeño repaso muy rápidamente para que quede totalmente claro y gráficamente. Entonces, recuerden que primero tenemos que entrar en Trade, tendremos que entrar en Liquidity. Aquí en Liquidity, lo primero que hacemos es conectar nuestra Binance Chain Wallet y elegimos el par, que en mi caso es B&B contra Cake. Tenemos que tener saldo en esos dos, en esas dos criptos del par LP que queremos conformar. Y tiene que haber una proporción, si ustedes se dan cuenta, la proporción es casi del doble. Del doble de lo que hay en B&B, tiene que haber en Cake. Esa proporción, si no se cumple, nunca les va a habilitar el botón del Supply para que se pueda generar. También deben cuidar que tengan un pequeño saldo en B&B para cubrir los fees de la operación. Todas las operaciones que se realizan dentro de PancakeSwap, consumen B&B para pagar los fees. Entonces, ya una vez que esto está claro, ya vemos que el botón de Supply se nos activó porque tenemos una proporción de 1 a 2 en B&B contra Cake. Y ya le podemos dar clic en Supply. Y aquí ya nos está informando que se puede hacer la conformación de este LP, Liquidity Pool. Le damos Confirmar. Aquí él nos va a solicitar la autorización de la confirmación. Nos está informando el fee en B&B. Le damos Confirmar. Y ya una vez que le damos Confirmar, vamos a recibir el mensaje de texto de nuestro celular, si lo tienen configurado así. O pueden ver aquí, ahí ya al celular, ya me llegó la confirmación de la operación. Ya podemos cerrar esta ventana. Y ya nos podemos dirigir al menú de Farns. Y de esta manera yo ya puedo aumentar mis tokens LP o mi Liquidity Pool en el par Cake contra B&B. Entonces yo entro acá y voy a aumentar el monto que tengo. Ya tengo un monto. Recuerden que cada vez que cambiamos de un menú dentro de nuestra plataforma de PancakeSwap, nos pide conectar por seguridad. Aquí conectamos de nuevo la Binance Chain Wallet. Y ya tenemos, le voy a decir que me muestre solo los que tengo en Stake para no distraernos con más opciones. Aquí lo que yo quiero es aumentar mi cantidad de Liquidity Pool. Entonces le voy a dar clic aquí en este más. Y voy a colocarle el máximo de lo que acabo de habilitar para incrementar mi Liquidity Pool de Cake contra B&B. Confirmamos. Le damos clic dentro de la Binance Chain Wallet al menú o al botón de confirmación. Y ahorita en mi celular va a llegar un menú, ahí acaba de llegar, un mensaje de aprobación. Entonces ya mi Liquidity Pool se aumentó a 1.249. Entonces, para entender el concepto y por qué es tan importante manejar la información dentro de PancakeSwap, como yo lo veo y como se los comparto en este canal, teniendo Liquidity Pool en nuestra granja, esto nos está produciendo Cake y B&B y con esa producción, hagan de cuenta que es una granja como una granja real. Yo tengo un cultivo en el que me está produciendo, la tierra me está produciendo estos dos pares, que con estos dos pares luego pueda hacer pools y aplicar el interés compuesto con criptos que yo mismo estoy cosechando. Entonces, ese es el concepto más importante que quería transmitirles a ustedes en el video de hoy. Porque aquí en la granja estoy cultivando este par Cake y B&B y cada vez que me vaya generando una cosecha de estos dos pares, puedo incluirlos aquí en el pool y de esta manera no tengo que estar comprando las criptos que voy a utilizar dentro del pools, porque las está produciendo mi propia granja. Y ese es el concepto más poderoso que tiene esta línea de las farms que se activaron dentro del mundo DeFi desde el año pasado y están generando una revolución completa porque es como si mináramos nuestras propias criptos, pero a través de una granja. Entonces nosotros mismos las ponemos a cultivar y ellas van produciendo más cosechas y con esas cosechas podemos armar más pares dentro de los pools y esto es interés compuesto que se va multiplicando poderosamente en pequeñas fracciones. Todos empezamos con pequeñas fracciones y eso es lo interesante de esta oportunidad o de esta opción que podemos de grano en grano ir creciendo o ir alimentando nuestra propia granja. Vamos cosechando nuestras propias criptos y con esas criptos que vamos cosechando vamos incrementando nuestros pools. Entonces aquí podemos ver en detalles cuánto ha ido. Ahorita como acabo de incrementar el LP, el Liquidity Pool lo que había en ganancias se sumó a lo que yo estaba adicionando y ese total está aquí. Entonces aquí hay interés compuesto y tenemos interés compuesto también en los pools. Voy a volverlo a explicar acá entonces si tenemos en el Syrup Pool algo de balance recuerde que cada vez que cambiamos de menú hay que conectar la billetera en este momento esta misma tarde ya había hecho este proceso aquí tenía 1.2 cakes esta mañana lo realicé adicioné un poquito más de cakes y voy a mostrarlo aquí en vivo aquí tengo 4 cakes que quiero poner a trabajar pero los quiero poner a trabajar no en cake en este pool sino en el pool de silica porque me interesa empezar a incrementar mi cantidad de silica entonces aquí le voy a poner estos le voy a poner 4 cakes confirmamos aprobamos y ahorita mi celular me llega la confirmación ya quedaron cargados y lo que había en utilidad lo suma a lo que estoy adicionando y ese gran total va aquí esos interés compuestos entonces este video básicamente era para mostrarles la importancia de tener nuestra propia granja que produce nuestras propias criptos y esas criptos las podemos colocar en el pool en el Syrup Pool y utilizar la magia del interés compuesto para ir haciendo crecer nuestras nuestro nuestro portafolio esta es una magnífica plataforma para ir creciendo nuestras diferentes criptos y yo los invito a que vean esto como una forma autosustentable de ir creciendo sus portafolios cosechando sus propias criptos eso es lo más importante de este menú el FARC que ustedes van cosechando cultivando y cosechando sus propias criptos y esas criptos cuando aumentan el Liquidity Pool lo que tengan ganado aquí se suma como interés compuesto a lo que están adicionando y de esa manera ya tienen en la cosecha que saquen de esta de esta granja tienen el insumo para hacer el Syrap Pool y ir ganando de otras criptos que a ustedes les interese o les llame poderosamente la atención yo les recomiendo de aquí Silica Silica es una cripto que tiene un proyecto muy interesante por detrás tecnológicamente viene a resolver muchos problemas de la red de Ethereum y a mejorar otros ByFi también es muy interesante lo que están haciendo ella tiene su propia plataforma muy parecida a PancakeSwap en la que se pueden hacer intercambios se pueden hacer farms pools Alice Pool que viene para hacerla un medio de pago dentro del mundo de Minecraft Minecraft el videojuego para niños o para adultos y para todo el mundo entonces Alice ya está dentro de Minecraft el proyecto que ya fue comprado por Microsoft y aquí podemos ver que hay proyectos bastante interesantes que si los empezamos a cultivar desde ya nos van a dar unos beneficios muy interesantes en corto y mediano plazo entonces esa es la invitación a meterse de lleno en PancakeSwap y a empezar a cultivar sus propias criptos eso es todo el tema que quería abarcar en este video nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto